que hay que fortalecer los programas de combate a la violencia contra las mujeres para que no se den esas violaciones que provocan que una niña quiera embarazada. Pero ese no es el tema, estamos hablando de la actitud chamandélica. Que cuando una mujer es violada, no se puede seguir teniendo una legislación que hoy la condena a la cárcel, hoy la castiga penalmente. Y usted me dice, eso no es el tema, claro, ese es el tema. Cuando uno dice que nuestra legislación no puede revictimizar a una mujer que es violada pretendiendo meterla a la cárcel porque tomó esa terrible decisión, usted dice que yo estoy a favor del aborto. Hay que acompañar a la mujer en ese proceso para que dé a luz y entonces ese niñito se pueda dar en adopción. Pero no matar al niño, José María, no matar al niño, José María, no matar al niño. ¿Y usted está de acuerdo en que se mate al niño? No, yo no estoy de acuerdo con eso. Yo creo que es un tema doloroso, es polémico. Vamos a presentar los documentos que no los van a poder presentar, José María. Estamos con el tema, nosotros estamos a favor de las... Estamos totalmente a favor, a favor. Pero ayer usted estaba compitiendo con Avendaño, a ver quién era el más cavernícola. Mire, este... Realmente, realmente lamentable. No, estoy totalmente en desacuerdo con lo que está planteando. Ahora, si creer en que la vida empieza a partir de la concepción y estar en contra del aborto es cavernícola, seré cavernícola. Si creer que... No, 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 por eso, es que ve usted lo que está diciendo. Usted está diciendo que soy cavernícola porque dije tres cosas ayer. Nosotros incorporamos en los estatutos de nuestro partido, principios de la doctrina social de la iglesia. Estoy a favor de la vida. Nunca estaré a favor del aborto. Yo también estoy a favor de la vida. Nunca estaré a favor del aborto. Y que además la vida empieza a partir de la concepción. A partir de la concepción. Ahora, si decir que estoy a favor de la vida desde la concepción es cavernícola, seré cavernícola. No, yo no he dicho eso. Bueno, pero lo que voy a decir, pero por eso... No, yo no he dicho eso.